La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros rindió su tercer informe de gobierno, en el cual destacó los logros obtenidos en favor de las y los tlaxcaltecas en áreas como salud, educación, seguridad y desarrollo económico. Durante su mensaje ciudadano con motivo de su tercer informe de gobierno, la mandataria Lorena Cuellar Cisneros destacó que ha cumplido el 87.1% de los compromisos marcados en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Sobre el trabajo realizado durante estos tres años de gobierno en los que hemos cuidado el recurso del pueblo, administrando cada peso, con la responsabilidad de velar por el bienestar de todas y de todos, escuchar a su gente y conocer sus necesidades durante muchos años de mi vida, me dio la oportunidad de planear para eliminar las carencias y encaminar nuestros esfuerzos para conformar un gobierno cercano. En materia de igualdad, la mandataria destacó que el Estado se posicionó como el segundo nivel nacional en otorgamiento de apoyos a mujeres, al destinar una inversión de 45 millones de pesos en programas de emprendimiento para jefas de familia. Además, explicó que en tres años se han realizado más de tres millones de acciones en favor de las mujeres, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos. Estas acciones incluyen la entrega de 81 mil 637 microcréditos y el beneficio de 60 mil mujeres. También creamos 100 nuevos lactarios en oficinas públicas para garantizar el derecho de alimentar a sus hijos en entornos seguros. Capacitamos a 140 mil niñas, adolescentes y mujeres para prevenir y combatir la violencia de género y fomentar su participación en la pacificación social a través de las redes constructoras de paz, que integran más de 16 mil mujeres en los 60 municipios. Construimos el Centro de Justicia de Mujeres, donde hemos brindado más de 31 mil acciones. La titular del Ejecutivo enfatizó que Tlaxcala se ha consolidado como el estado más seguro del país al registrar el menor índice delictivo a nivel nacional, con una reducción del 24.1% en la incidencia delictiva. Asimismo, destacó que la entidad ha alcanzado un 96% en la evaluación de certificación policial, además de realizar una inversión histórica de 6 mil millones de pesos en infraestructura y equipamiento tecnológico con la construcción del C5I y de 34 centros de control y comando municipales. Además, nos convertimos en el primer estado del país en contar con procuradurías de defensa y protección de niñas, niños y adolescentes en los 60 municipios, brindando apoyo y protección a los más vulnerables. Nos enorgullece ser el primer lugar nacional en transparencia y ejercicio de recursos de seguridad durante estos tres años de manera consecutiva, demostrando con ello nuestro compromiso como un gobierno honesto y eficaz. Cuellar Cisneros destacó los avances en materia económica y laboral, como la reducción de la brecha salarial y la tasa de desocupación femenina, que pasó del 14% al 11%. Asimismo, se logró la homologación salarial y renivelación de 349 plazas docentes. Estos resultados se traducen en una mejora en la calidad de vida de los laxcaltecas, al reducir la pobreza laboral en 52.000 personas e incorporar a 20.000 al empleo formal en el último año. Además, informó que el gobierno del estado ha realizado más de 5.000 obras en diversos rubros, abarcando desde infraestructura social y seguridad hasta cultura, salud y vivienda. Entre estas, destacan 94 unidades deportivas, 118 mejoras en espacios públicos, 71 obras de abastecimiento de agua potable, 13 plantas tratadoras de aguas residuales, 34 nuevos centros de control y comando C2, 3.300 acciones de construcción de viviendas y 37 proyectos de alto impacto en salud y medio ambiente. Vamos a la mitad del camino y juntos hemos construido y rehabilitado 1.100 escuelas, las cuales he tenido el privilegio de visitarlas todas, 12 hospitales y clínicas, 179 unidades de salud, 200 nuevas aulas y techumbres, 420 carreteras, caminos, calles y avenidas, 84 obras de salud, cultura, asistencia social. En materia de salud, la mandataria señaló que se ha destinado una inversión de 10.000 millones de pesos para consolidar la Ciudad de la Salud, así como para mejorar la infraestructura y el equipamiento de todos los hospitales y unidades médicas. Además, se han destinado 230 millones de pesos para la Pensión Universal de Personas con Discapacidad. Además, se han creado siete nuevos módulos médicos que han brindado 2 millones de servicios gratuitos y se ha beneficiado a 5.550 tlaxcaltecas con atención médico-domiciliaria. Rehabilitamos y equipamos 53 unidades básicas de rehabilitación, brindando más de un millón de terapias a través del CEDIF, la Secretaría del Bienestar Estatal y el CRI. Muy pronto, seremos el único Estado del país que cuente con al menos una unidad básica de rehabilitación en cada uno de sus municipios. Asimismo, la gobernadora precisó que Tlaxcala ha experimentado un crecimiento económico notable, posicionándose como el sexto Estado con mayor incremento en el poder adquisitivo, con un 5.3% durante el primer trimestre de 2024. Este crecimiento se ha visto impulsado por la atracción de 39 nuevos inversiones y 33 expansiones empresariales, representando una inversión superior a los 20 millones de pesos. Además, el Estado ha escalado cinco posiciones en el Índice de Competitividad del INCO 2024, consolidándose como uno de los más dinámicos del país. Hemos alcanzado la mayor cifra histórica de 118.229 empleos formales en 2024, brindando mayor estabilidad y nuevas oportunidades a miles de familias tlaxcaltecas. Destinamos la cifra histórica de 1.322 millones de pesos en microcréditos, financiamientos, subsidios y apoyos económicos en beneficio de emprendedores tlaxcaltecas. En educación, la mandataria dio a conocer que Tlaxcala ha alcanzado logros sobresalientes, con una cobertura educativa del 92% superior a la media nacional. El Estado ha reducido el rezago educativo, lo que lo ha posicionado en el segundo lugar a nivel nacional. Asimismo, se han construido cinco nuevas escuelas y 20 bachilleratos estatales, lo que ha beneficiado a 2.800 jóvenes en comunidades vulnerables. Además, se han entregado uniformes gratuitos a 21.000 estudiantes. Entre los logros sobresalientes, la titular del Ejecutivo destacó el crecimiento del sector turístico, que ha generado una derrame económica de 2.854 millones de pesos y ha atraído un 166% más de turistas extranjeros. Asimismo, Tlaxcala se ha posicionado como un referente en la producción agroalimentaria, liderando la producción nacional de almaranto y ubicándose entre los cuatro principales estados productores de avena y cebada. También señaló que Tlaxcala se ha posicionado como un referente deportivo a nivel nacional. La sede, de nueve eventos internacionales, y ha consolidado la primera etapa de la ciudad deportiva de alto rendimiento, que se convertirá en la segunda más grande del país. Además, la entidad se ha sumado al grupo de estados con una alberca olímpica techada. Logros que han impulsado el desarrollo deportivo y han posicionado a Tlaxcala como un destino atractivo para eventos de talla mundial. Cuellar Cisneros señaló que el estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional en viviendas con acceso al agua potable, con un 99.31% y el décimo lugar en viviendas con energía eléctrica, con un 99.86%, de acuerdo a datos del Coneval. Además, se han recuperado y certificado 13 plantas de tratamiento de aguas residuales, que dotan el 64% del agua que es utilizada para el riego agrícola y áreas verdes. Finalmente, la mandataria señaló que Tlaxcala se posicionará a la vanguardia al ser el primer estado en implementar un programa integral de atención a víctimas indirectas de feminicidio. Con esta iniciativa, se garantiza el bienestar y la protección de los hijos de las víctimas, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con los tlaxcaltecas y su bienestar. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.